El cambio que buscamos tiene que tocar el soporte más importante del progreso y desarrollo de México, el cual está en la educación, a donde tenemos que lograr mayor calidad para la juventud mexicana. Así lo manifestó Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República por la coalición Partido Revolucionario Institucional Partido Verde Ecologista de México, esto en el Parque 21 de Mayo de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Pero como lo dije hoy en la mañana, el cambio que buscamos tiene que tocar lo que debe ser sin duda el soporte más importante del progreso y desarrollo de México, que está en la educación. Es en la educación donde tenemos que lograr más educación, que realmente llegue a más jóvenes del país y una educación de mayor calidad, para que nuestros jóvenes reciban la educación que les permita realmente ser parte de este mundo global, de este mundo de alta competencia en el que México participa y del que no se puede excluir. México necesita dar a su juventud educación de mayor calidad, para estar bien preparada, para que pueda construir historias de éxito personal y podamos competir de manera exitosa frente al resto del mundo, frente a los otros países que ya se vienen preparando. Para esto, déjenme solo de manera enunciativa en este espacio, compartir con ustedes cuáles son los primeros compromisos que he hecho en materia educativa. Primero, vamos a ampliar la cobertura, vamos a acelerar el proceso para que la preparatoria y el bachillerato lo sea para todos los jóvenes de México, no solo para unos cuantos, educación preparatoria para toda la juventud del país. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.